Como ya se hizo en la primera entrega, cada persona se le entregará su correspondiente lote de tres mascarillas quirúrgicas que serán repartidas de manera gratuita como medida de prevención y de apoyo a esos colectivos más vulnerables de la población ante la pandemia de la COVID-19. Para la retirada de las mascarillas será necesaria la presentación de la correspondiente tarjeta sanitaria. Esa medida adoptada por el Gobierno Andaluz supone la entrega de más de 5 millones de mascarillas para 1.800.000 andaluces a partir de 65 años y para pensionistas. Cabe recordar que en Andalucía es obligatorio el uso de la mascarilla, tanto en espacios abiertos como cerrados e independientemente de la distancia de seguridad interpersonal, con el fin de evitar una posible transmisión comunitaria no controlada. Al uso de la mascarilla, como medida de prevención, se suma el resto de medidas higiénico-sanitarias, lavado con cieno de manos y distancia interpersonal.